Cuscafé, hecho en El Salvador, hecho en casa, presenta La Esquina Caliente Las cosas en casa se hacen con más cariño, ¿cierto? Por eso Cuscafé tiene ese sabor, porque está hecho en casa, sus casas y también en El Salvador Cuscafé, hecho en casa, vámonos entonces a La Esquina Caliente, gracias a Cuscafé Junto al Pájaro analizamos, pues un once que a mí me llama mucho la atención Pájaro Porque estamos hablando de jugadores que en esta ventana de enero, o en la ventana a final de la temporada Podrían cambiar de aires y que son apetecibles para muchos clubes en Europa Vamos a ir hablando poco a poco, porque hemos armado un muy buen once ¿Qué once? Sí, e iniciamos con Donnarumma Donnarumma No está contento en el Paris Saint-Germain Se esperaba que Keylor Nava iba a salir, pero la buena actuación de Keylor Tico, ha hecho que se moleste porque él quería ser titular, se venía de ser campeón de Europa Y Mino Rayuela, su representante, le ha dicho constantemente que no están de acuerdo con esto Por ende, podría ser en algún momento al final de la temporada, ¿no? Un cambio de aires, buscar un cambio de aires para Donnarumma Que acaba de llegar recientemente Muchos equipos estarán esperando Sin duda alguna, uno de los mejores porteros del mundo Hoy por hoy ha sido catalogado como el mejor portero del mundo Vamos a ver ¿Más Raúl? ¿Qué tiene que ver más Raúl aquí? Bueno, queda libre Ya a partir de enero puede comenzar a negociar Al final de año, al final de la temporada queda libre Es una gran ventaja, ¿no? Sí, correcto Que no tiene que sacar mucho dinero Y es un lateral, correcto Que no tiene que sacar mucho dinero Primero porque la ficha tampoco es tan alta Pero es un gran lateral ¿A dónde juega? Bueno, si usted se pregunta Juega en el Ajax Titular en este equipo del Ajax Que nos ha sorprendido en UEFA Champions League Que ha sido una maquinita Y está en carpeta del Fútbol Club Barcelona Para poder reforzarlo en algún momento Y como vemos en el Ajax ¿Cómo se incorporan los fútbol total? Correcto Vámonos a los centrales Niklas Schüle Antonio Rudiger Ambos alemanes Niklas Schüle Que todavía no renueva Que raro, ¿no? Que los alemanes Siempre salen muy buenos jugadores Un Schüle que todavía no renueva con el Bayern Mets Y un Rudiger que también está en la carpeta del Fútbol Club Barcelona Pero también entra en la carpeta de Real Madrid Y en la carpeta de otros Yo creo que está más cerca de Real Madrid Sí, yo creería que también, ¿eh? Sí Yo creo que se apega un poquito más a lo del Real Madrid Rudiger que está hoy por hoy en el Chelsea Y todo indica que no va a ser Y como que también queda Se queda libre Queda libre Al final de la temporada queda libre Qué oportunidades Se están enfrentando las manos los equipos, ¿eh? El mejor hoy por hoy Lateral izquierdo Más allá de que no ha tenido continuidad Más allá de su edad Es Marcelo Marcelo sigue siendo Marcelo Y tampoco tiene una ficha tan bajita, ¿eh? No cualquiera te lo va a poder pagar Pero está ahí Que podría salir en algún momento Sí Pero creo que sería equipos como Turquía Porque le da ya un nivel de los equipos top No creo Veremos Puede ser, ¿no? Y si juega Y si encuentra una segunda juventud No sabemos Sí, porque después de decir Alves llega al Barcelona, ¿no? Pero yo creo que lo de Alves sí estaba más claro, ¿no? Lo de Marcelo no está tan claro el panorama Sí Vamos avanzando rápido Brozovic El jugador del Inter Que también quedaría libre para Para Al final de la temporada Y que se habla ya Que el Tottenham es uno de los primeros Que quiere Llevárselo para la Premier League Se habla incluso Que el Barcelona Lo tendría en carpeta También en algún momento El jugador croata Que puede jugar en el eje En el mediocampo Paul Pogba Suena para la Juve nuevamente Suena otra vez para el Barcelona Es un jugador Que más allá de que No se habla mucho en la cancha Algo inconsistente Sí Pero que podría ser Se esperaba Porque la actuación en el Mundial Fue muy buena, ¿no? Cuando salió campeón Pero ya en los equipos Se ha venido abajo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Pogba Vámonos ahora con Frank Kessi Jugador del Milan Que No termina de renovar Otro Representado Del Mino Rayola Y es un jugador Que está En la carpeta del Barça Y en la carpeta del Real Madrid Ambos están interesados En Frank Kessi El jugador que Que termina Diciendo los colores De Costa de Mar Solo falta que diga Que sí Sí No, no, está bien Está bien, Pablo Está bien Muy viernes, pero está bien Está bien, muy bien Muy bien Vámonos adelante Tanto se ha hablado De Kylian Mbappé Se va a seguir hablando De Kylian Mbappé Hasta que no llegue al Real Madrid Va para el Real Madrid Va para el Real Madrid Al final Libre, ¿no? Y luego está Erling Holland Tiene que estar Erling Holland Barça-Madrid Veremos Es una bestia Es increíble Y Dembélé Todavía no renueva con el Barça Se dice que va a renovar Por cinco temporadas Pero mientras no renueve Ojo Sigue libre Quiere volver a la Premier Correcto Vamos a ver cómo le va Entonces a Ojo Y este es el once Entonces de los jugadores Que quizá Más se apetecen En el mercado Para los grandes clubes De Europa Vamos con Kami Adelante Gracias Nelson Y una oferta de 55 millones Es la que ha hecho el Barcelona Por el jugador del Manchester City Ferran Torres Y está A un pasito de ser blaugrana